Nuestros invitados de este domingo vienen de Colombia, país que precisamente hoy, 7 de agosto de 2022, inaugura una nueva etapa histórica con la toma de posesión de Gustavo Petro como primer presidente izquierdista de la hermana república. Ambos son parte de la Candelaria, grupo teatral fundado por la ministra de Cultura del nuevo gobierno colombiano, Patricia Ariza. Mucho antes de la elección de Petro, Colombia fue seleccionada como país invitado especial del Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2022, desarrollado en Caracas y nueve estados del país durante los últimos 10 días. César Augusto Vadillo Pérez, Rafael Eduardo Giraldo Galvis, bienvenidos. Gracias. Mira, esto es una costumbre en este espacio, le preguntamos a nuestros invitados por qué los llaman así, por qué te llamas tú César Augusto. César Augusto, la decisión de mis padres. Ajá, pero ¿por qué? Porque querían que fuera soberano, magnánico. ¿Emperador? Pues más o menos emperador, pero no me gustaba mucho. Y me llamaban después, o me llamaron después los amigos porque me gustaban dar Tuzo, o sea, como Tuzo se llama. Coco Pelado. Coco Pelado, acá lo llamará. Y me decían Coco Coliso en la escuela. Me gustaba porque no tenía que usar tanto champú, entre otras. Entonces, acepté el nombre y fue derivando en Coco. Y después el tiempo se ocupó de que fuese cierta la... De que la vida me ocupó, ya me hizo el trabajo. Te ratificó. Mira, y Rafael Eduardo. Mi padre es antioqueño, en Colombia, los más tradicionales, los más conservadores son antioqueños. Y sus abuelos, paterno y materno, uno era el abuelito Rafael y el abuelito Eduardo. Y me pusieron los dos nombres de mis bisabuelos. Ok. Rafael Eduardo. Pero así como Coco, a ti te dicen paleta, ¿no? Paleta. ¿Y eso? Por mi educación. Yo estudié interno en la primaria y el bachillerato. En la primaria no tuve problemas porque estudiaba en un colegio femenino. Sí. En un internado femenino. ¿Y tú estabas rodeado de puras mujeres? 400 chicas y éramos 16, oh, 16 niños. Y en el bachillerato... Se puede aprender la injusticia y la desigualdad. Total. Eso es un problema complicado ese de mi primaria. Pero en el bachillerato ingresé a un colegio que ya no era convencional, sino estudié en el pueblo de Patricia Arisa, donde nació Patricia, nuestra ministra de cultura. Hoy se posiciona. En el internado, mi madre me había acomodado mis cosas, la ropa, algunas viandas, algunas del internado. Y era muy pesado. Y era una comodita blanca. Y los corredores eran gigantescos. Un colegio que fundó Francisco de Paula Santander hace 180 años, 190 años. Y eran tradicionales. Él fundó cinco colegios, Santander. Entre esos, el Universitario de Vélez. Y los corredores, yo andaba con esa cómoda y el colchón encima, muy niño. Y entonces me decían, ¿qué lleva ahí? Y yo, paletas, helados, coros. Éramos más o menos 300 internos. Y el mismo día que llegué al internado me pusieron paletas. Luego en la escuela de teatro, que estudiamos en la Enal los dos, ahí estaba un compañero italiano, Mauro Donetti, y él me decía paletas, como decían en el colegio. Allá hacíamos teatro. Y me quedé paletas. Y mis compañeros de teatro me llaman paletas. Ya saben que en esta emisión de este espacio tendremos paletas y coco. Pero además tenemos a Telanas Teatro del Estado Lara. Aquí están acompañándonos. Saludos. Un guaro le dio un guarazo a un guarito. Una guará. Ustedes no entienden eso. No, no, no. Eso en el Estado Lara hay una palabra comodín que es guaro. Entonces el guaro es el alquicimetano, el larense, ¿verdad? Pero también, ah, nada guará. Pero también un guarazo es un golpe. Un guarito es un niñito. Para nosotros el guaro es el aguardiente. Ah, pero allá es cocuy. Correcto. El de Miguel Jaime no se puede hacer cuña. Pero bueno, estamos aquí en un teatro y entre teatristas o teatreros porque estamos en medio del Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2022 que llega a su fin el día en que aparece difundida esta entrevista. Nuestros invitados vienen de la hermana República de Colombia, forman parte del histórico grupo de teatro La Candelaria de Colombia. Colombia es nuestro país invitado especial. Fíjense que nosotros planificamos esto hace mucho, mucho tiempo y pareciera, la gente creyente dirá que la mano de Dios estaba ahí haciendo de la suya. Porque no habíamos imaginado que el festival concluía justamente el día en que en Colombia estaba tomando posesión o está tomando posesión el día en que aparece esta entrevista. Gustavo Petro, que es el primer presidente de izquierda que tiene Colombia en 200 años. Perfecto. Y bueno, entonces tendremos que hablar en este espacio tanto de teatro como de Colombia, la política, las perspectivas, la hermandad entre Colombia y Venezuela, las expectativas que tienen ustedes como ciudadanos colombianos, como artistas, frente a esta nueva etapa histórica que se abre para Colombia. Otro detalle, un detalle que no podemos dejar escapar tampoco, es que habíamos invitado al Teatro La Candelaria como parte de la delegación colombiana, que incluye también a Matacandelas, otra agrupación de Medellín y también a unos compañeros del norte de Santander que en Táchira se ofrecieron y montamos rápidamente la novena subsede del festival. Aprovecho a hacer la cuña, el festival no se ha desarrollado solamente en Caracas, sino en nueve estados del país. Sí, sí, sí. De modo que nos la perdimos en Venezuela, pero la ganan ustedes en el gobierno de Colombia a partir de este momento. Primer gobierno progresista y de izquierda en toda la historia. Eso es una maravilla y para nosotros es inusitado. Nunca imaginamos que Patricia jamás ocupó un cargo público, jamás fue... siempre estuvo en la otra orilla del gobierno y toda su experiencia, además de 70 años casi, desde trabajo ininterrumpido, desde cuando era nadadista, siempre fue una mujer gestora, combativa y beligerante. Y creo que esas charreteras que tenía para que la nombrara ministra y ha sido muy bien recibida por todas las instancias del gobierno y de la sociedad. Mire, ¿qué expectativas tiene Coco para esta nueva etapa histórica? Ya hablaremos del festival, pero la noticia liga. Mucha esperanza, ¿no? Es decir, el país está viviendo mucha esperanza, pero a la vez estamos viendo un duelo como grupo y ella también, porque ella lleva 56 años, la única fundadora que queda viva dentro de la Candelaria. Te toca a ti asumir el mando ahora, ¿no? En este momento sí. Te estás tomando posesión también. Te estás tomando posesión. Hoy sí, te también. Como director del grupo. Arrancamos. Y claro, pues tenemos mucha esperanza en el sentido de las regiones, ¿no? Porque las regiones son lo más abandonado en nuestro país. Y fíjense que toda la elección de Petro se llevó a cabo en el margen. La periferia. La periferia de Colombia eligió a Petro. Y bueno, Bogotá también, que tiene un voto muy independiente y logró aportar un gran caudal de votos que fueron definitivos. Y claro, respecto a la cultura, pues Patricia quiere eso. Obviamente el teatro estaba siendo borrado de la lista de las áreas del ministerio, porque se estaba aplicando todo un plan naranja, economía naranja, y el teatro ya estaba siendo borrado. Y ella quiere, obviamente, con todas las artes, ponerlo en el nivel que merece estar. Entonces hay una esperanza muy grande, hay muchas posibilidades y una gran responsabilidad. Patricia, desde el punto de vista personal, tiene un duelo, ¿no? Un duelo y a la vez un júbilo y esta esperanza. Vamos a escuchar a Patricia Ariza en un mensaje que nos ha enviado al Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2022. Señor ministro de Cultura Ernesto Villegas, ministro de Cultura de la República Bolivariana de Venezuela. Desde acá, desde Colombia, como ministra de Cultura designada del gobierno de Gustavo Petro, que se posesionará el 7 de agosto próximo, le quiero enviar un saludo muy especial al Festival Internacional de Teatro Progresista. Allá estaremos participando con el Grupo de Teatro La Candelaria invitado por ustedes. Muchas gracias por esa invitación. Queremos decirles que desde este gobierno del presidente Gustavo Petro lucharemos de manera incesante por la integración cultural y artística de América Latina y el Caribe. Saludos a todos y todas las integrantes de este festival, a los participantes, al público también, al Grupo de Teatro La Candelaria desde Colombia. Muchas gracias. Era Patricia Ariza, ministra designada de Cultura de Colombia, directora histórica del Teatro La Candelaria. La cultura, las artes suelen andar más rápido que otras áreas del quehacer humano. La cultura se adelanta a la política, por ejemplo. Y la ministra menciona su disposición a trabajar por la integración cultural y artística de América Latina y el Caribe. Y resulta que ya, digamos, con este festival, ustedes han puesto en práctica ese cometido, ese propósito. Porque el propio Teatro La Candelaria se ha presentado en Venezuela, acompañado por la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela. Imagínate. Y aquí estamos intercambiando entre artistas, escultores de todas las nacionalidades participantes de este festival, de modo pues que podemos decir que el arte y la cultura se adelantan a la política, a la historia. Ha sido más que un honor el poder, digamos, trabajar como pares en este espectáculo. Más de 60 músicos, imagínate, el día viernes, el día sábado, con orquesta tan famosa, porque es la más destacada de América Latina, dirigida por el maestro Capriles. Imagínate, es un honor que nunca nos soñamos. Es un acto multidisciplinar, binacional. Sí. Que se hace en este momento. Para nosotros es una gran suerte. El Teatro La Candelaria tiene, digamos, en estos 56 años una historia. Y en su origen, cuando se llamaba en el 66, la Casa de la Cultura, en ese mismo espacio nació la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Nosotros estamos muy ligados a la historia de la Filarmónica de Bogotá, al grupo de pintores, de cineastas, de otros músicos, de música popular. Se hacía el festival de la canción protesta. O sea, hemos estado muy cercanos en estos 56 años a experiencias como la que hemos logrado acá en Venezuela. O sea, hace dos meses cuando nos lo planteamos con Carlos, él dijo, no, hay que hacerla con la orquesta en vivo. Por supuesto. Porque hubieran podido traer sus pistas. Ah, sí, nosotros tenemos eso para presentar. O sea, el Teatro La Candelaria recorre el país continuamente. Y la historia del soldado y del combatiente se hace en video, la orquesta sale, porque además la montamos en pandemia, imagínate tú. Si en los videos se ven las divisiones en acrílico de los músicos, había un caos, una tensión muy fuerte, la histeria que produjo el COVID en su momento. Y justamente, en época de pandemia, es cuando más ha creado espectáculo La Candelaria. Mira, hay una pregunta. ¿Esta obra ya había salido de las fronteras de Colombia a otros festivales? No, no. Es la primera vez. Después del inicio de la pandemia. Es la primera vez. Y la primera vez, antes de venir al Festival de Caracas, estuvimos la semana pasada en el Festival Latinoamericano de San José, Dorreo Preto, con la obra Camilo, que ya estuvo acá en el Festival de Alba hace seis años. Mira, es un parteaguas lo que está ocurriendo hoy en la historia de Colombia y probablemente de América Latina, porque, digamos que una Colombia gobernada por la oligarquía, la derecha histórica, pues tenía unas implicaciones geopolíticas que irradiaban mucho más allá de sus propias fronteras. Claro, los cambios históricos no son así de un día para otro, ni se pisan un botón. Todo es un proceso que apenas comienza. Ahora, ustedes cuentan que este teatro ha recorrido el país, tiene décadas trabajando con las comunidades, con un mensaje progresista. Pero eso era en Colombia hasta hace nada y no sabemos si todavía es una apuesta al peligro. Total. De hecho, hay un texto de Galeano, hermoso, sobre Patricia Arisa, que la pinta ella con un chaleco antibalas al que ella le colocó unas flores. Encajes. Encajes. ¿Eso es verdad? Sí, yo vivía con ella. Compartíamos la vivienda. O sea, para poder hacer teatro usaban... No, 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 era real. Ella estaba siendo perseguida. Pues, vamos, la Candelaria apareció hace muchos años en unas listas negras de objetivos militares. Y Patricia era una de las líderes de Santiago también. Tenían que andar con escoltas. Y tuvieron a Patricia, sobre todo, le dieron ese chaleco antibalas. Pero un chaleco, de todas maneras, no es bonito. Entonces, ella le puso estos encajes y flores. Y cuando ya pasó el momento de peligro, lo tenía en su casa, por allá en una bolsa, y llegó un alcalde de una región de los Llanos Orientales que estaba siendo perseguido. ¿Del Castillo? Sí. ¿Del pueblo que se llama El Castillo? Castillo. Y llegó y le dijo, compañera, que si me puede. Dijo, claro que yo le entrego el chaleco. Claro que sí, yo estaba en peligro. Y él lo vio, claro, un hombre campesino, y dijo, no, yo este chaleco no me lo voy a poner. Y lo guardó. Muy femenino para mi gusto. Muy femenino, claro, sí, era el gusto de Patricia. Entonces, él se lo llevó en una bolsita e iba en un bus para su pueblo. Llegaron los paramilitares, lo bajaron y boom, le dieron lo asesinado. Eso fue la época de los 80, la época más violenta cuando Patricia pertenecía a la Unión Patriótica. La Unión Patriótica fue... 5.000 muertos. 7.000. Sí. Eso es increíble, eso era masacre tras masacre. Y los objetivos, digamos, más importantes, eran los candidatos presidenciales, de los cuales... Jaime Pardo Leal. Jaime Pardo, Bernardo Jaramillo, este... Pizarro. Carlos Pizarro, el compañero de Petro. Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán, que también tenía un proyecto interesante. Era del liberalismo. Sí, sí, pero tenía idea... O sea, muy... Progresista. O sea, algo social. Entonces, la muerte de 4 y 5 candidatos con Álvaro Gómez, eso es, eso es. ¿En qué país se puede resistir? Entonces, esos grupos paramilitares, porque Colombia se volvió una industria paramilitar, que exporta mercenarios al mundo, entonces, eso hace parte como de un paisaje tenebroso que todavía subsiste, y los capitalistas son felices armando este tipo de ejércitos. Entonces, nosotros pensamos que con el gobierno de Petro y su política de hacer una política de paz, de reconciliación verdadera, de vincular a todos los actores armados en un proyecto de paz, esto es para nosotros maravilloso. Que hoy empiece una política de la vida, que es lo que se está promoviendo. Nosotros realmente desde los 80 veníamos muy desencantados de la política en Colombia, porque las armas han sido para nosotros una desgracia total. Y desde el teatro, desde la cultura, hemos hecho hasta lo imposible por crear obras que den cuenta de nuestros conflictos sociales a través de una metodología que es la más reconocida en la Candelaria, que es la creación colectiva. A propósito, por la alcaldía de Claudia López, hemos sido reconocidos como patrimonio inmaterial de la ciudad. De Bogotá. Entonces, eso para nosotros es un reconocimiento muy importante. La creación colectiva. La obra fue reconocida internacionalmente desde los premios que se recibió en Casa de las Américas Guadalupe, año 50, una obra que hubo más de 2.000 funciones internacionales y nacionales. Hicimos 2.400 funciones y la obra de nosotros los comunes, que también fue premiada, la ciudad dorada y los 10 días que estremecieron al mundo. Todo esto en la época de los 70. La creación colectiva se consolidó. Son proyectos que el maestro Enrique Buenaventura y el maestro Santiago García hicieron teorías para la creación de nuestros espectáculos que tienen unas metodologías replicadas en América Latina y en muchos de los teatros. En ese contexto en que las armas han causado tal daño en Colombia, cuéntanos de la obra que ustedes trajeron, la historia del soldado y el combatiente, que es una cosa muy bonita porque incluye a dos hombres ubicados en bandos opuestos que terminan transitando un camino juntos buscando algo. Esa obra originalmente es de Ferdinand Ramón, un francés con música de Stradisky. Y la hicimos por allá en los años 80, también con la orquesta en vivo. Y bueno, estuvo dentro de nuestro repertorio. En este momento Patricia quiso hacer una nueva mirada como autora, pues escribió este problema que está viviendo el país, del problema de la paz frente a las FARC. Que no es, digamos, el proceso no es por las FARC, ni solo para las FARC, ¿no? Es para el país. O el LLN, el grupo guerrillero en general. Por eso, sí, pero digamos la idea del proceso de paz es el desarrollo social, es que las regiones tengan una mínima justicia, una mirada de integración como nación. Hay planes económicos muy concretos que se hicieron en el proyecto del proceso de paz. Eso fue lo que hizo Trizas, esta derecha que estuvo estos cuatro años, que ha estado, perdón, estos cuatro años. Afortunadamente no fueron sino cuatro, pero lo destruyeron porque no entendían que era más amplio. No quisieron entender. Entonces Patricia mete esta anécdota del soldado que se encuentra con el diablo y el diablo le juega con unos premios que le pone. Esta es la obra original y ella mete el personaje del combatiente, este guerrillero anónimo, NN, que sale a buscar la paz y se encuentra. Pues no voy a contar, bueno, lo que vieron, lo que vieron en la obra sucede pues como un encuentro de dos personajes que viven esta tragedia. Que decía que porque van como 200 excombatientes asesinados. Eso es una cosa terrible que entregaron las armas. Entonces todo esto con mucha poesía, ¿no? Porque no se trata de una cosa pancarta, pancartuda, directa. No es un panfleto. No es un panfleto. Tiene elementos de cosas directas, pero la poesía, digamos, es como nuestro trabajo escénico en esta obra. Eso va con el eslogan del festival, humanicémoslo. Que sea humana la humanidad. Que sea humana la humanidad. Porque lo que nosotros hemos vivido es normalizar una guerra de más de 60 años, ¿sí? Y que la sociedad se haya acostumbrado a convivir con las masacres y con tanta desigualdad. Eso es increíble. Como decía Coco, la periferia colombiana, toda la costa atlántica y toda la costa pacífica, que son cerca de 12, 15 departamentos, ¿sí? Fueron las votaciones más altas por el compañero Petro. O sea, hubo departamentos donde era el 85% de los votos fueron progresistas. Mientras que en el centro del país, con excepción del distrito capital, la derecha estaba fortalecida y creía en el proyecto de un candidato a no... Pues un candidato de... No podemos decir que tuviera una línea política definida, porque él mismo decía que si no ganaba hubiese votado por Petro. Imagínate tú. Entonces, las contradicciones de nuestro país son justamente la consecuencia de esa normalización del conflicto y Patricia muy sabiamente dice, para humanizar, ¿cómo es? Que sea humana la humanidad, que es una frase de Alí Primera, de la canción El Despertar de la Historia. En ese proceso es que estamos y nos encanta, por supuesto, haber estado en este festival y ojalá, pues, que pudiésemos lograr en otras partes. Lo vamos a hacer próximamente en la Universidad del Cauca, que se celebra 195 años con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Popayán, en donde vamos a hacer la historia del soldado y el combatiente con la orquesta de la Universidad del Cauca. Bueno, vamos a hacer una pausa. Al regreso volvemos con César Augusto Badillo Pérez y Rafael Eduardo Giraldo Galvis del grupo de teatro La Candelaria de Colombia, país invitado especial en el Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2022. Ya venimos. César Augusto Badillo Pérez y Rafael Eduardo Giraldo Galvis, Coco y Paletas. Primera vez que hacemos este programa. Sí. Con público, ¿sabes? Así. Tenemos aquí a los muchachos y muchachas de Atelanas, teatro del Estado Lara y también a sus muñecos. Fíjate que este festival ha tenido esa combinación, un eje infantil muy denso porque estamos en vacaciones en Venezuela, en vacaciones escolares y la gente pues encuentra en el teatro una opción para que los niños vayan a aprovechar este tiempo de descanso. Ahora, ustedes se definen allá en Colombia como un teatro progresista, ¿verdad? Toda la vida. Toda la vida. Aquí el término tiene sus detractores, porque depende de la circunstancia histórica, quién pronuncia el término, incluso desde el punto de vista geográfico, en Europa tiene unas connotaciones, en América Latina otras, en Venezuela unas, en Colombia tiene las propias. Pero ustedes se sienten cómodos con un festival que se autodenomine Festival de Teatro Progresista. Honrados. No, total, es decir, a ver, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es una, pues es una honra estar también dentro de esta nueva idea que en Colombia, por ejemplo, hay un festival que se llama Alternativo, ¿no? Que precisamente dirige o dirigía Patricia Arisa, que lleva como 25 años, que tiene esta idea, ¿no?, de un teatro que tiene muchas vías, vías distintas a las oficiales, vías distintas, también como lenguaje, ¿no? Que no es un lenguaje que se repite, sino es un lenguaje exploratorio. Creo que eso es lo que ha definido este festival, que se volvió un festival más importante incluso que el iberoamericano en Colombia, ¿no? Que también ha sido un gran festival, lo fue en sus buenas épocas. Entonces, pues, digamos, nosotros no es que diga somos el teatro progresista o somos únicamente o el teatro político. Digamos, lo más interesante y lo más importante es que el arte del teatro es también una vía del conocimiento, ¿no? Es una vía del entretenimiento también y del conocimiento, de poder entender y dar perspectivas a la vida. Entonces, en esas perspectivas de la vida están los lenguajes, está la política, ¿cierto? Está también las necesidades internas de los seres humanos, ¿no? Entonces, digamos, el término alternativo o progresista, pues, tiene que tener muchos matices, ¿no? Para que no se pueda volver un esquema, un esquema, ¿no? Sino como algo con muchos colores, me parece a mí. Porque volverlo solo, por ejemplo, decir que la Candelaria solo hace absolutamente teatro político, pues, es cerrar. Cerrar la vía del conocimiento, que es la que realmente necesitamos, y el entretenimiento. Una de las cosas que nos caracteriza, o nos caracterizaba, porque ahora vamos a ver cómo se... Era ser contracultura, ¿sí? Entonces, ese estar siempre en la oposición, siempre contra la corriente, era, pues, para nosotros maravilloso, porque es la lucha, ¿sí? Es la lucha. Y hoy, para el asombro, porque hasta el último momento estábamos dudando que pudiéramos lograr un gobierno progresista, ¿sí? Porque la Candelaria tuvo muchos problemas, o sea, todo su repertorio de más de 80 obras de teatro, ¿sí? Tienen toda una estética específica, y mucha gente decía, ah, ir a la Candelaria, que pereza, ¿sí? Porque es un espectáculo, unas obras que hay que pensar. Y la gente, normalmente, del capitalismo, va a obras, ¿sí? Simplemente para... Evadir. ...divertirse o agradar. Pero que lo hagan pensar, eso, para muchas personas, era un teatro pesado. ¿Sí? Mira, ya el festival, digamos, termina hoy, pero comienza una nueva etapa, un nuevo capítulo político para ustedes, que tendrá efectos en el campo de la cultura, con toda certeza. ¿Qué debe cambiar en Colombia? ¿Qué es lo que ustedes creen que es lo más importante, lo prioritario que ha de cambiar con el gobierno de Petro? El eslogan de Patricia es, desengatillemos, desengatillemos el espíritu, desengatillemos el corazón. Porque si estamos en esa dinámica de tener un espíritu caliente, guerrero, pues, ya se perdió. ¿Tú qué dices, Coco? Pues, es una cosa bastante amplia lo que tendrá que hacer el gobierno. Hay mucha esperanza, lo cual también se vuelve problemático, porque muchas personas no van a ser satisfechas, satisfacidas por el Estado, porque los problemas son de 200 años. O sea, no es una cosa que él tenga la varita mágica y bim, bim, vaya a arreglar. Pero yo creo que con que logre el Estado, el gobierno de Petro, implementar el proceso de paz, hacer un trabajo de justicia social por las regiones y hacer todo un trabajo cultural, que es un poco lo que estaba hablando, que está planteando Patricia, de darle voz a los NN de esas regiones, esa sabiduría. Incluso el nombre del ministerio posiblemente vaya a cambiar, porque Patricia tiene que ser el ministerio de la cultura, los saberes de nuestro país. Una cosa así que dé la posibilidad de otras voces. Entonces, con esas tres cosas, yo creo que nos daríamos por bien servidos en este momento. Vamos a ver qué viene. Mire, y las perspectivas respecto de Venezuela, que fue un tema, ha sido un tema histórico, ¿no? Está clarísimo. Él dijo, desde hoy, o sea, hoy ya las relaciones se implementan. Hay relaciones formales. En eso ha sido inflexible, a pesar de las contradicciones y cosas que se plantearon en un momento dado, pero era claro. Es decir, es una queretines que dos hermanos que piensan distinto no se puedan volver a ver. Y yo creo que va a ser muy benéfico para los dos países, desde todo punto de vista, ¿no? De hermandad, de problemas familiares, políticos, económicos. Yo creo que va a favorecer. Y en eso estamos montados todos, ¿no? Es decir, todos los artistas también. Los artistas yo creo que somos los más internacionalistas que puede haber, ¿no? El arte, además, es rebelde en sí, ¿no? Es decir, si estamos planteando buscar las necesidades de los seres humanos a través de nuestra poesía, pues hay rebeldía, ¿no? Porque eso es muy amplio, el panorama artístico. Entonces, yo creo que es una gran, gran posibilidad de hermandad en América Latina. Y bueno, con Brasil tuvimos también un encuentro de 10 países con una obra de Santiago García que nos unimos a montar el Quijote de Santiago García. Y venían 10 grupos de América Latina, 12, perdón, nos reunimos a hacer el Quijote. Entonces, ahí hay ejercicios, hay ejercicios de integración latinoamericana que está empezando, de trueque, ¿no? El trueque de saberes es lo que hay que implementar. Ustedes han tenido innumerables intentos de alcanzar la paz, de acabar con el conflicto armado. El único gobierno que no desarrolló un diálogo con grupos en armas fue el saliente, ¿no? Es que fue una estupidez y ojalá, pues, el pueblo, tanto de Venezuela como de Colombia, entienda que fue la gran estupidez haber roto las relaciones entre dos países hermanos y hijos. Que se necesita, o sea, mantener una frontera de más de dos mil kilómetros cerrada y verse como enemigos, esto es, o sea, no tiene ninguna explicación sensata, ¿no? Entonces, la gran felicidad tanto para el pueblo venezolano como para nosotros es esta normalización de las relaciones. ¿Cómo vieron ustedes aquel cucutazo en el que del lado colombiano se hizo un gigantesco concierto con figuras del espectáculo internacional, como, digamos, antesala lo que pretendía ser una agresión a la soberanía nuestra? El show, el show más de, o sea, eso no tiene nombre, o sea, las de espaldas al país, es decir, eso lo impusieron ellos, ¿no? En Colombia no, o sea, eso era una ridiculez montada y que se veía que iba a fracasar, pero, pues, bueno, ellos tenían el poder y hicieron el ridículo internacional más grande porque hasta Estados Unidos se reía de ese asunto, ¿no? Finalmente se dieron cuenta que ni buenos estrategas eran, nunca lo han sido en ese sentido con Venezuela. Aquí han mandado, según los informes que salen en la prensa, han mandado mercenarios, ¿no? Es todo un plan, pienso que mal concebido desde el punto de vista estratégico incluso, ¿no? Es inhumano, es inhumano, o sea, haber puesto a dos millones de venezolanos a caminar, a rodar por las carreteras de Colombia, a morirse de hambre física. O sea, nosotros tener que ver a hermanos venezolanos con niños en hileras incontables y estos cantando y haciendo frases de como, le quedan pocas horas a Maduro. No, olvídese. Eso es, no solo inhumano, sino falta de todo principio cristiano y valor. O sea, disculpe que me salga de la ropa, pero eso no tiene explicación. Eso no, eso no, eso no lo, el que justifique un concierto para matar, está fuera de foco. Y que las Naciones Unidas hayan contribuido allá con sus delegados para montar semejante choque. Y desde acá digo, la dignidad del pueblo venezolano ha sido enorme durante este proceso de un gobierno corrupto que ha raspado la olla para dejar a Petro en los rines económicamente. Esto no, o sea, Colombia tiene que entender qué ha pasado en estos cuatro años que se fueron. En aquella época Duque dijo, Maduro tiene los días contados. No, las horas. Las horas, perdón. Las horas. Gracias por la corrección. ¿Me entiendes? Y hoy sale un meme, como ha promovido lo del comercio y tal, entonces dice, Colombia, primer día sin IVAN. El IVAN es un impuesto a la venta en donde él promovía billonarias, billones de dólares en un día sin IVAN, quitarle el pago de un impuesto a los productos. Y Petro dice que él no va a hacer días sin IVAN. Entonces, oye, un meme es día sin IVAN. Ahora, uno se ríe, ¿no? Pero resulta que la frase de Duque fue previa a un atentado con drones al presidente Nicolás Maduro en la avenida Bolívar de Caracas. Digamos que el involucramiento de la élite colombiana, el gobierno colombiano, en varias ocasiones violentas en Venezuela, era una marca de su tiempo, ¿no? Yo pienso que Colombia tiene una tradición de fascismo larvada muy grande desde los años 1930. Allá hubo un personaje tremendo que se llamaba Laureano Gómez, padre de Álvaro Gómez, que él varió su posición política, Álvaro Gómez. Pero ese señor organizaba desde la ideología de Hitler, desde la ideología de Mussolini, desde la ideología de Franco, organizó ejércitos. Es que eso se nos ha olvidado en Colombia, ¿no? Entonces, y él hizo unas masacres desde los años 30 hasta ahora, hasta hace poco. Hay una tradición, no él, pues porque él se murió, pero eso quedó funcionando, todo un fascismo que combina las formas de lucha, ¿no? Y ese fascismo se encarnó nuevamente en este señor, el innombrable, allá en Colombia, que ha hecho mucho daño. ¿Por qué lo dicen bajito? ¿Le da miedo? No, para no interrumpirlo, porque es innombrable. A él le ofende, que lo digan el innombrable, porque lo dice abiertamente. Bueno, pero el asunto es que este problema, esta problemática del fascismo no se sabe ver. Siempre se dice, no es que los colombianos somos violentos, no es que hay unos géneros, no, esto es un plan que ha habido y que se ha instalado como una desgraciada tradición en nuestro país. En el gobierno de, 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 cuando, cuando, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Exacto. Estaba Mariano Ospina Pérez en el gobierno, hizo la, él fue el que organizó la conferencia panamericana en Bogotá, en el 48. Y en ese momento los Estados Unidos tenían muchas empresas en Colombia, y particularmente el petróleo estaba desarrollándose y en esos días hubo una huelga de los trabajadores del petróleo justo el primer día de la inauguración de la conferencia panamericana. Y dice el mismo presidente de la ultraderecha en ese momento que los Estados Unidos son las personas más torpes, tontas, estúpidas. ¿Cómo? ¿Sí? En un primero de mayo, ¿sí? Eh, 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 cancela los contratos de 500 trabajadores del petróleo. El primero de mayo los echó, los echaron, las, las, las empresas petroleras de, de... Sí, lo que pasa es que esa extrema derecha se opuso a Estados Unidos porque Estados Unidos entró en la guerra. En la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ellos, incluso hay declaraciones, es que ahora se descubrieron toda una serie de materiales de cómo ese, esa, esa labor la han hecho muy bien contra los judíos en Colombia. Declaran igualito que Hitler, ¿no? Y, eh, igualito que, que, que hizo Mussolini. O sea, ellos tenían unos modelos perfectos de funcionamiento que han mutado, ¿no? Esperaban que Venezuela y Colombia fueran los, fueran los países desarrollados después de la guerra. La anécdota más interesante, y viene el cuento de las mentiras, es que Fidel Castro estuvo el 9 de abril. Y, por coincidencia, ¿no? Estaba en la Conferencia Panamericana como un estudiante de 21 años. De derecho. Allá, como un líder, él era un líder, pues, desde muy joven, me imagino yo. Y él estaba allá, y después... Primero pasó por aquí, por cierto. Exacto. Y después montaron la mentira de que todo era un plan del comunismo internacional, etcétera, bla, 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 que hoy ya lo llaman Castro Chavismo. Todo este, este cuento de, de Gering, ¿no? Una mentira repetida se vuelve verdad. Eso lo han hecho y lo siguen haciendo. Entonces, fíjense que, que, que es un problema de una estrategia política de, de baja, alta e inteligente combinación. Mira, ¿y qué papel ha jugado el narcotráfico en que ustedes no hayan podido lograr la paz? La gasolina de este, de este problema. La gasolina para todo lado, ¿no? Creo que eso es una cosa mundial en este momento. Ese, este problema del negocio que va a seguir funcionando. Es decir, en la medida que, que se, que siga ilegal, pues, el negocio crece, ¿no? En Colombia puede valer, eh, 300 mil pesos un kilo de coca y ponga, le vale 30 mil dólares en, en, en Nueva York. Entonces, imagínense las proporciones que eso hace en una sociedad. Y eso que en la América Latina, según los datos, no nos queda sino el 5% de ese negocio. Entonces, de manera que está implicado también el imperio. Están implicados los... Uno nunca ve noticias de que caigan capos gringos. Es que, es que, es la, la economía colombiana es, o sea, su principal fuente es el narcotráfico. Pero es, pero es clandestino, o sea, entonces... Pero todo el mundo lo sabe. Y, 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 y los grandes centros comerciales, todos los espacios de comercio internacional se pagan con esa divisa. O sea, o sea, en cuanto a divisas, es el mayor, la mayor fuente de riqueza que el país tiene es el narcotráfico. Como dicen, es el combustible de la guerra nuestra, es el, el narcotráfico. Ahora, es momento de ser optimista. Pues eso, por lo menos Pedro lo tiene claro. Él siempre ha dicho, ha dicho. Él, mientras que el, el, el narcotráfico no se neutralice, no se negocie con ellos. Y, por supuesto, los Estados Unidos, que son los, los, los dueños del balón. ¿Entiendes? La guerra contra la droga fracasó. 50 años de guerra. Combatir algo tan extremadamente productivo, eso es estúpido también. O sea, si se acepta que siga, nosotros seguiremos siendo un país de guerra. El narcotráfico tiene que neutralizarse o la guerra continúa. Mira, no es la primera vez, como ustedes mismos han referido acá, que un candidato alternativo emerge. Lo que sí es la primera vez es que no lo maten y que gane. ¿Cómo son las perspectivas de Petro? ¿Cómo las ves tú? Hombre, ha sido una persona durante 25 años, más o menos, exitosa en toda su estrategia política. O sea, casi 40. Sí, sistemáticamente, desde que es congresista, ha tenido un proyecto claro. Pero antes fue guerrillero. Por supuesto. Es que, como diría Enrique Buenaventura, un país como Colombia, sin guerrillas, pues no habría producido tantas expectativas y tantas ansiedades. O sea, somos un país muy extraño. La guerrilla se volvió paisaje. Y cuando se hizo la negociación del M-19, eran otros tiempos. Y lo que Bateman y los fundadores del M-19 tenían claro, era como ganar con un exdictador, con Rojas Pinilla. Y les robaron esas elecciones, el grupo se transforma, y esa guerrilla es una guerrilla nacionalista de jóvenes que tenían un proyecto político. Al crear la constituyente, Petro siendo muy joven y estaba preso, piensa y piensa y diseña su, digamos, plan, que afortunadamente perdería dos elecciones, pero eso es ganancia. Y la estrategia de nombrar los ministros como los ha hecho, ministros que no son sus amigos, incluso la gente los veía como adversarios. Su primer ministro es la personalidad más importante de la economía latinoamericana. O sea, el ministro de Hacienda. O campo, ¿no? El ministro de Educación, que también era oposición, era otro candidato presidencial. Patricia fue la tercera y eso ha encantado a la sociedad colombiana. Y los, incluir indígenas, negros, población excluida tradicionalmente en todas las posiciones importantes del gobierno, eso es poesía. Yo veo a Petro como un surfista. El hombre va a tener caídas, están los tiburones debajo, ballenas, los animales más tremendos. Pero yo creo que va a llegar a la playa, va a llegar a la playa y bien. Sin caerse de la tabla. Sin caerse o cayendo, sin dejarse salir de la tabla, sin abandonar la tabla. Porque es un país... El otro día, en una conversación, hay, pues obviamente, la izquierda también tiene muchos matices. Y hay personas que están pidiéndole radicalización. Y él decía, es que ustedes no recuerdan a la enfermedad infantil del izquierdismo, en el comunismo. ¿Cómo es este asunto? Vamos a rebotar aquí a todo el mundo para que me destruyan o no nos destruyan el proyecto. Entonces yo pienso que él está haciendo una especie de diálogo nacional. En el que, bueno, llevamos 60 años matándonos. Vamos a seguir en esto. Yo creo que eso es un surfismo muy delicado. Porque ya, por ejemplo, empezaron a atacar a Patricia, empezaron a atacar a Ocampo, empezaron a atacar... Porque el ministro de Educación, bueno, sí, pero el ministro de Educación dijo, porque ya salió el informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Dijo, se va a enseñar en los colegios qué fue lo que pasó. Porque además, dentro del pensum académico, eso lo hizo la derecha, se quitó la historia. Todo lo que es como una asignatura. Este va a imponer... Y ya empezaron a atacar un plan de verdad que tiene que hacer el país para curar estas heridas. Yo pienso que es muy inteligente cómo va, pero lo que digo, tiene todas las posibilidades de hundirse y volver a subir. ¿No mencionaron a la vicepresidenta? Ah, la vicepresidenta. Francia. Francia Márquez. Es que yo creo que ella fue uno de los alimentos más poderosos que tuvo para ganar. Nosotros aquí en Venezuela, ya a partir del comandante Chávez, ya tuvimos un presidente que no era exactamente Ario. Y luego con Maduro también. Y después tuvimos el vicepresidente Aristóbulo Isturi. Digamos que tenemos una ya habituación al hecho de que los afros y quienes se reivindican como tales, ejerzan cargos públicos, pero en Colombia sí es una cosa disruptiva totalmente que la vicepresidenta no sea, digamos, de la vieja oligarquía. El discurso de género que tiene esa mujer es muy claro. De género y afro, ¿no? Y afro, total. La reivindicación de las comunidades afro que son muy invisibilizadas en Colombia. Total, totalmente. El movimiento de mujeres fue vital. Y creo que Petro también ha entendido muchísimo. Él tiene una hija muy especial, estudiante feminista, muy joven. Es una persona de 20 años, 21 años, que estudia relaciones internas. Y tiene grupos feministas. Es una muchacha que ha influido en que el discurso también de Petro comprenda esta nueva situación de la mujer en el mundo. Estos nuevos discursos que existen, que a la derecha le fastidian tanto, allá en Colombia por lo menos. Bueno, hermanos. Felicitaciones. Tenemos un presente para ti, para Venezuela, para el ministerio, para el comandante Chávez. O sea, todo esto es muy... de mucha felicidad, de mucho honor. Y gracias. Es parte de la historia de nuestro grupo. Las obras completas. Las obras completas de la Candelaria. Caramba, de lujo. En 50 años. Este es un álbum. Para conmemorar nuestros 50 años hicimos. Te traemos una copia. De fotografías, de toda la historia. Y estos son los materiales teóricos del maestro Santiago García. Acaba de salir. En la edición que hace un mes enviamos. De todos los materiales de teoría y práctica del teatro. Que es una librería especializada en teatro que se inauguró en Colombia. Y fue uno... este ha sido uno de los libros que publicó. Bueno, hermanos, yo les doy las gracias. Gracias. Ahora, voy a hacer algo que no sé si será muy descortés con quien hace un obsequio. Y es que no lo voy a aceptar para mí. ¿Ah, no? Sino que lo vamos a entregar a la Biblioteca Nacional. ¿Te parece? Yo traje una copia para la biblioteca. Ah, entonces me lo quiero. Para la biblioteca. Por favor. No te preocupes. Porque la idea es que los estudiantes venezolanos de arte escénica y la gente del teatro puedan acceder a su material. Nosotros, nosotros, en esta ocasión queremos demostrar con nuestras publicaciones el afecto que sentimos por el festival, por supuesto, por los organizadores, por las personas. Por Carlos, por el apoyo del ministerio. O sea, esta invitación no es por el gobierno que hoy empieza en Colombia, sino viene programado hace más de dos meses. Correcto. Y en el mismo momento que nos propusieron participar, estuvimos honradísimos. Entonces, muchas gracias al programa de aquí con Ernesto Villegas. Estamos muy honrados y en nombre de los compañeros de Teatro La Candelaria, esperamos estar una y mil veces más. Nunca se irán. Este es su casa. Nunca. Gracias. César Augusto Vadillo Pérez y Rafael Eduardo Giraldo Galvis. Muchas gracias, hermanos. Los esperamos en Colombia. Los esperamos. Ahí estaremos. Vale. Viva La Candelaria. Viva Colombia. Muchas gracias a Venezuela. Viva Venezuela. Gracias, compañeros. Muchachos y muchachos. Que viva el Estado Lara. Y ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo los espero en una próxima oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted. Chao. 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 Chao.